Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de cómo crear gráficos tridimensionales de funciones matemáticas específicamente en Python con Matplotlib. Para ello requerimos nuestros datos x y y y ahora el eje z o función de x y y para tener las tres dimensiones. Vamos a ocupar un argumento para el axe que es projection 3D igual a 3D y vamos a definir nuestra x y y como un mesh grid que es una especie de rejilla pero ahora pues va a crearse en tres dimensiones y en estas tres dimensiones vamos a usar axe plot surface para crear una superficie que va a tener pues una forma dependiendo de la función y le vamos a colocar un cmap que es un mapa de color para que sea un poco más atractiva, más llamativa, se puede dejar sin el mapa de color, con un color simplemente y le estamos colocando un valor de alfa que sirve para tener transparencia, es decir, para que la figura deje traslucir los ejes que se ven detrás y la propia parte de atrás de la figura. Esto nos va a servir para visualizar un poquito mejor porque estas gráficas pues son un poco más complejas de visualizarse. Empecemos primero con esta función zeta igual al seno de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ya sabes que en los cuadernos de Google Collab se puede usar LaTeX simplemente colocando en qué signo de pesos o doble signo de pesos lo que quieras escribir con matemáticas. Vamos a graficar la función de menos 4 a 4, puede ser otro intervalo, pero este anda más o menos por entre pi, menos pi y pi. Y los colores vamos a usar cmaps o mapas de colores como Inferno, Viridis, Greens y muchos más que puedes consultar en esta dirección electrónica. Como de costumbre lo primero que hacemos es importar nuestras librerías Matplotlib y NumPy. ¿Por qué Matplotlib? Porque vamos a hacer la gráfica y NumPy porque vamos a usar la función seno en particular en este ejemplo. Hacemos nuestra figura que es como nuestro cuadernito donde vamos a dibujar PLT Figure y se llama Fig. Y en el Axe, que es donde vamos a hacer ya el dibujo, le vamos a decir que hay un argumento PLT Access como siempre, pero con un argumento que se llama Projection igual a 3D para que haga pues los ejes en tres dimensiones. Creamos las X que van de menos 4 a 4, 50 valores, las Y que van de menos 4 a 4, 50 valores y generamos un Mesh Grid que es como una rejilla pero que ahora va a ser tridimensional con la X y la Y. Ahora sí definimos la función. Esta función tú la puedes cambiar y puedes hacer otras gráficas interesantes, atractivas. Aquí la función es el seno de la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Esta es la función Z. Y le pedimos a Matplotlib que grafique la superficie X mayúscula coma Y mayúscula que son las que definimos como el eje que va a ser tridimensional y Z de XY que será pues la altura o la profundidad del eje. Le vamos a poner el mapa de colores viribis, vas a ver ahorita cómo se ve y lo puedes cambiar y vamos a ponerle una transparencia de 0.6 para que se vea el 60% de la gráfica. Le ponemos al eje X su etiqueta, en este caso X con signo de pesos para que sea tipo Leite, Y el eje de las Y, Z el eje de las Z y un título superior que va a ser el seno de la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada en 3D con una altura de 1.05 con respecto a la gráfica y con un tamaño de fuente de 16. Y por último pedimos que se genere la gráfica. Corremos este fragmento de programa y vamos a ver cómo es la figura que representa a esta función que ya especificamos. Aquí tenemos la figura con su título, las leyendas de los ejes X, Y y Z. X va de menos 4 a 4, Y va de menos 4 a 4, Z no la pusimos pero la toma como le conviene a la gráfica y aquí tenemos la gráfica que es una especie de objeto volteado de cabeza. Entonces, y bueno, podemos ponerle el color que queramos, podemos cambiarlo y demás. Vamos a graficar ahora algo que usamos mucho en geometría analítica que es el paraboloide hiperbólico que tiene una ecuación muy sencilla pero tiene una gráfica muy bonita y que se usa por ejemplo en cuestiones arquitectónicas. Entonces, nuestra función es Y cuadrada menos X cuadrada, ese es el valor de Z o de X, Y y repetimos lo mismo de arriba. Ya teníamos las librerías importadas pero por disciplina y para que no se nos olvide importamos matlotlib, importamos numpy, creamos nuestra figura, hacemos la figura con la proyección en 3D para ya hacer el dibujo, la X va de menos 4 a 4, también la puedes cambiar para ver qué pasa si cambias estos valores, la Y está de menos 4 a 4, que en este caso no sería con respecto al valor de pi porque estamos hablando de otro tipo de figura no trigonométrica, X y Y es nuestro mesh grid de X y Y, definimos la función que es Y cuadrada menos X cuadrada y colocamos las etiquetas de los ejes y un super título y corremos este fragmento de programa. Aquí tenemos al paraboloide hiperbólico en persona que tiene el C-map spectral que es un poquito diferente del que vimos arriba, tiene otro colorido pero igual se puede cambiar, tiene transparencia, entonces alcanzan a ver los ejes y cómo se dobla la figura. Por último podemos hacer una especie de casuelita con X cuadrada más Y cuadrada. En este caso simplemente cambiamos nuestra Z es igual a X cuadrada más Y cuadrada y cambiamos nuestro título y corremos lo mismo. Y el resultado es este. Entonces tenemos un resultado pues muy bonito que ahora está con greens, con colores verdes, para pues denotar la profundidad. Lo más cercano a la parte del eje horizontal es más blanco y lo más lejano es más verde. Entonces ayuda un poco en la visualización. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.